Muy buenas, muchos seguidores, y bienvenidos a Pokémon Diamante Everlock, episodio 5. Bueno, vamos allá. Uf, en serio, tengo unas ganazas de grabar ahora mismo que no os las podéis ni imaginar. Vale, estoy aquí básicamente porque he estado farmeando aquí, y os digo, esta ruta no es nada buena para capturar Pokémon, más que nada porque te salen match-ups y geodudes. Y bueno, ahora mismo os enseño el equipo, voy a curar. Y vamos para el gimnasio, sin más dilación. Vamos a medirnos a los súbditos y ya vamos a por Rocco, ¿vale? Un momento, chicos. Ahí está, está preparando la grabación. Si me notáis un poquito exaltado es que estoy exaltado, ¿vale? O sea, sin más. Vale, a ver cómo podemos enfocar esto. Así, perfecto. Vamos para allá. Y a ver qué sorpresa nos trae Rocco. A ver, ahí va. Pokédes, ¿no? Turtwig, ahí aparece. No. El asunto. Este, estos son los niveles del equipo actualmente. Killian me ha aprendido y intenté que no lo aprendiese, pero se me olvidó, se me pasó. Ha aprendido Mordisco, un ataque tipo siniestro que, bueno, pues, para su nivel actual no está mal. No está mal, sin más. Ay, que grabe toda la pantalla, por favor. También tengo, bueno, a Turtwig con lo mismo, que, por cierto, Rayo Burbuja hasta el 18 nada. Y me habéis dicho que evoluciona este pequeñín que tenemos aquí, que es Drake. Así que, como la siguiente ruta nos saldrá en Pokémon de tipo planta, voy a tener que emplear a Drake a fondo. Así que, nada, vamos a meter a Piplup y vamos para el gimnasio. Ay. Voy a derrotarte, Rocco. Estoy, estoy muy fuerte. ¡Aú! 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 ¡Ah! Se me ha pegado el ímpetu de Vegetta. ¿Veis? Que esto se puede esquivar. Mira, voy a hablar con este, que nunca le hablo. Eh, ¿qué tal, joven promesa? Es lo que le dije a ese niño tan inquieto que pasó por aquí antes. El líder de este gimnasio usa Pokémon de tipo roca. Y sabrás que los Pokémon de tipo roca odian al agua más que los gatos, ¿no? También son vulnerables a los movimientos de tipo planta. Como ves, tienen puntos débiles, pero no creas que será cosa fácil ganar al líder. Uno no llega al líder de gimnasio si no sabe compensar sus puntos débiles. Enfrentarse a un Pokémon de tipo roca con un Pokémon de tipo fuego tampoco es tarea sencilla. Estos son los consejos que puedo darte. Vale. Vamos para allá. Rocco va a sapiar. ¿Por qué no has dado un rodeo para evitarme? Vamos, veamos por qué. Sí, es que se podía evitar, pero la verdad es que tengo ganas de combatirle. A combatirle a este joven joreko. Pone joven joreko. Así es. Vamos, Mayita. A por él. Puncho Junior. Vale, a ver si se enfoca ahora. ¿Qué debería hacer Puncho Junior? No sé. Pero lo que tiene que hacer el móvil es enfocarse. A ver... Un momento, chicos. Es que tengo que subirlo, pero a la vez bajarlo. Perfecto, ahí está. Vamos a ver si haciéndole burbujas espabila la cámara. Burbuja. No le va a quitar todo porque he visto Geodus muy resistentes. No, en serio. No maté a uno de nivel 7 con un solo burbuja, ¿eh? En serio. O sea, no sé qué acabo de pasar. No ha sido crítico, ¿no? Clark, Clark, ven para acá. Un momento. Vale. Solo tenía un Geodus y a nivel 10. Me parece bastante triste, ¿eh? Yo creí que tenía otro Pokémon o yo qué sé. Pero de un burbuja ya me he ventilado al primero, yo qué sé. Es muy raro, pero es así. Vale, vamos con este segundo. Este Geodus iba a ser un poco fácil, ¿eh? Un poquito fácil. Vale, ya se ha enfocado. Así podemos ver a Amaya mejor. Saca a Geodus. Nivel 9, ¿no? 9. Confirmamos. 8. Qué sencillo, ¿no? Pero si es que están al 12 y al 14, tío. ¿Por qué me sacas estas mierdas? ¿En serio? Por favor. Un poquito de seriedad, ¿no? Un mínimo de seriedad, aunque no sé. A ver... Es que está afuera. O sea, es que está afuera. No sé. ¿A qué están jugando este muchacho? Porque era muchacho, ¿no? Sí, era un campero de estos. Onix. A ver cuánta experiencia me das tú, Onix. Nivel 8. Es que el nivel 8 es una basura. Una basura. Por cierto, quien se haya escogido a Chinchara aquí va a pillar, ¿eh? Porque sé que tienen lanzar rocas y eso no sé. Vale, estos son tierra roca, ¿vale? Lo he mirado. Yo de Onix son tierra roca, así que de un burbuja me los voy a ventilar. Y ya está. 184. Ah, bastante experiencia. Así que el Onix del líder va a pillar fructíferamente. Vale. Buenos peces. Y bueno... Viene... Oh, oh, oh. Picotazo, picotazo, picotazo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Más este tipo volador. Vamos a quitar el gruñido. Sí, fuera. Hidrochorro nos puede servir para debilitar a la que es de tipo fuego en un combate doble. Así que perfecto. Picotazo. Nos podría servir para gardenia, pero es que nos va a usar planta. Y eso, pues... No lo queremos nadie, ¿no? Vale. Vamos contra Rocco. Es decir, no me han quitado ni un PS, así que... Rocco, me da que te tengo que pillar. Vamos para allá. Hola. Hola, estás en el gimnasio Pirita. Y yo soy Rocco, el líder del gimnasio. Uno de los pocos que utiliza a Pokémon de tipo roca. Y a mucha honra. Como líder del gimnasio, tengo que comprobar tu potencial y habilidades. Y también he de poner a prueba a los Pokémon que combaten contigo. Miniatura K. Confirmamos. Vaya, lo esperaba más épico. Ahí. Líder Rocco. Ven para acá. Geoduth. ¡Puf! Es que te lo sacan... Los súbditos están bastante flojos. Porque es que... Este tiene un Geoduth al 12, un Onix al 12 y un Cranios al 14. Entonces... Me parece absurdo, la verdad. Me parece que... Que es imposible enfrentarte al líder en condiciones con esos súbditos. Pero bueno. On Burbuja, ya veis. Es daño por 4. Más los 3 niveles que le saco. Está a favor. Y todo eso... Geoduth debilitado. 187. Genial. Por cierto. Puncho Junior evoluciona al 16. Pero no podemos evolucionarle. Así que bueno. Ahora voy a evolucionar en combate. No. Así se llama Mega Evolución. Eso todavía no lo hemos dado en la escuela. ¿Vale? Vale. Burbuja ahí fuera. ¡Oh! Es más rápido. Uy, 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 uy. Chirrido no. Fíjate tú que chirrido no, eh. De todo menos chirrido. No. No puedo admitir ese chirrido. Es que tiene golpe cabeza. Es que Cranios tiene golpe cabeza, macho. No. El chirrido se me destroza. O sea, el golpe cabeza me destroza. Con el chirrido que me ha hecho, me destroza completamente, eh. Cranios. Pues vamos a hacer la de el día de Montepío. ¿Vale? Vamos a meter a Kilian, por ejemplo. Y vamos a bajarle el ataque con Intimidación. Va bastante bien. Se me acaba de ocurrir, así que... Buena táctica improvisada. Vale. Bajamos el ataque. Tiene Rompemoldes, así que cuidado. ¿Quieres que puedes vencer al siguiente Pokémon como antes? Perfecto. Digo, a lo mejor por el Rompemoldes no le hace algo o yo que sé. Vale. Un mordisco. Vamos a probar un mordisco. Qué leches. Persecución. Oh, persecuciones de tipo siniestro. Uy, uy, uy. Quita, eh. Quita bastante. Si sigue con persecución podemos tener... Quito yo más. Quito yo más. Ay, Clark. Ay, Clark. Que quito yo más. Vale. Me ha quitado exactamente en un momento que calcule... Vale, es que si me usa persecución me destroza, eh. Me voy a meter alguna poción. Creo que no me mata. Así que... Eso ha dolido, eh. Esa poción la verdad es que me ha llegado. Va a seguir con persecución y no sé. Yo voy a seguir... No debería jugármela tanto, eh. Tengo una poción, de todos modos, así que... Es que me temo un crítico por aquí, eh. Me estoy oliendo un crítico y... En realidad no sé por qué. Vale, voy a meter una poción a Sinks. Y luego voy a... Voy a cambiar a Pip-Loop. Porque persecución creo que hace el doble de daño. Si ese turno has intentado escapar. Y eso no me gustaría, la verdad. Malicioso. Uh, ahora sí que cambiamos. Ahora sí que cambiamos. Vale. Eh... Si me hace otro malicioso estaría mejor, eh. La verdad. Kilian, ven. Uh, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Sinks aguanta, Sinks aguanta, Sinks aguanta. Oh. Dios mío. Dios mío. Seis peces. Fuera. Muere. Pero por qué es tan rápido, tío. Oh, ese malicioso, tío. Me cago en la leche, ese malicioso. Burbuja. La leche, chaval. Sinks ha aguantado a este granidos, eh. Como ha podido. La verdad es que la estrategia de Rocco no está nada mal, eh. La verdad es que eso de malicioso y persecución contra un Sinks, nada pero que nada mal, eh. Vale, solo nos da 148 más que nada porque hemos cambiado. Ostras, eh. Madre mía, cómo he sufrido, eh. Qué tontería. Parece una tontería. No. Lo siento, lo siento, lo siento. Estamos en un Everlock. No puedes, lo puedes, lo puedes. Ahí, Puncho Junior, quédate, quédate. Que hasta que no ganamos la siguiente medalla, me da a mí que no. Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio. Pero es lo que hay. Tú has combatido bien y yo no tanto. Y punto, según el reglamento de la Liga Pokémon, tengo que darte la medalla de gimnasio. Porque has batido al líder, o sea, a mí. Aquí tienes la medalla de lignito de la Liga Pokémon. Patricia, ha obtenido la medalla de lignito. Vale, esta medalla de lignito, ¿qué nos da? Nos da permiso a una evolución, ¿vale? Eso para tenerlo básicamente en mente. Vale, mete 76. ¿Qué es? Persecución, ¿puede ser? Oh, trampa rocasma. Para el competitivo y demás está bien. Pero bueno. Ahora me merecen hasta tener el 20 intercambiados, creo, pero da igual. ¡Bien! ¡Killiam, lo has hecho bien! Tío, 6 PS, tranquilo. ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Drake, es tu turno de lucirte en el Everlock. Vamos para allá. Ya tenemos permiso para una evolución. Eso está bien, hombre. Eso está bien. Debería haber una piedra eterna si encontrase a... A yo qué sé. A mi Pip-Blue. A lo mejor puedo meter trucos con el Moonshell y demás y... Uy, vamos a curarnos tú. A lo mejor puedo meter trucos con el Moonshell y meterme 99 o 1000 de piedra eterna. Eso estaría bien, pero no sé... O sea, no es porque sabes como trucos para la DS, Moonshell. La verdad es que yo lo usaba mucho cuando me pasaba todos los juegos. Me descarga otra vez ese juego para... Para haxearlo a tope con el Moonshell, con los trucos. Así que... LOL. Vale. ¿Cómo estamos? Galaxy. Porque te tengo que llevar en el equipo. Lo siento al suscriptor. De verdad es que... Tengo a Drake. O sea... Drake. 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 Muy épico. Muy épico este líder del gimnasio. La verdad es que con la fuerza que iba era imposible que me ganase. O sea... Ya está. Vale. Una cosa sería... Uy. Lo sabía. ¡Eh! Vaya, Patrici. Tenemos la mayoría del gimnasio, ¿eh? El siguiente gimnasio que reparte medallas es el de Ciudad Betusta, ¿no? Pues el caso es que me fui a la ruta 207 y resulta que sin bici de ahí no pasas. Básicamente por aquí me iba. Pero mira, me metí en algunos combates así que tampoco perdí el tiempo. Y no hay ningún combate por ahí. Ahora me voy a oficiar a Juileo. Siguiente parada, medallita del gimnasio de Testo. 10 segundos para mi despegue. 9. Pero ¿quién tiene tiempo de andar con cuentas para atrás? Me encanta. O sea, está loquísimo. Vale. Quizá deberíamos coger algún repelente. Quizá. Como no haya, va a ser una decepción impresionante. Vale. ¿No hay? ¿No hay tienda siquiera? ¿Qué dice? ¿En serio? ¿O está por aquí arriba? Ah, vale. Digo, está aquí gideada, ocultada. Vale. Dame repelente, ¿no? Esto ya tiene más. Esto ya tiene más. Esto ya tiene más cosas. Bueno, 7500 tenemos de pasta. No está mal. Ahora vamos a meternos 10, por ejemplo. Y sabéis que no podemos comprar prácticamente nada más. Cuerda subida sí que podemos, pero ya tenemos una. Así que da igual. Vamos para allá. Voy a meterme un repelente porque es que quiero combatir con Starly. O tal vez no. Tal vez no. Vamos a levelar un poco a Starly y ya está. Vamos a meternos el repelente. Madre mía, estoy buena cabra. Repelente, usar. Es que no me he comprado más porque básicamente los repelentes son de 100 pasos. O sea, es que está prácticamente contado con lupa. Vale, me ha dicho que hacía jubileo, ¿no? Yo creo que hacía jubileo para arriba. Contra esta no combatí. Pero ahora mismo la voy a matar con mi Drake. Vamos. ¿Esta dice algo del gimnasio? Sí, lo sabía. El día de la gimnasio decía Pirita me ha dado una medalla. Fijaos cómo me acuerdo, ¿eh? Por favor. Vale. Ya verás qué mierda Pokémon porque es que me acuerdo. Le dio una medalla con esto, ¿eh? Con eso que estáis viendo. No con solo el Starly, sino un Starly nivel 5. Vamos. Como no le hayas hecho trabajo, he notado la medalla ni de olas. Pero bueno. Ataque rápido. Está a favor y creo que ataque rápido quita más que el ataque ala. Todo ataques. Ataques gratuitos. Vale. Ataques rápido, vale. Es que lo aprende a nivel 5, claro. Vale, Starly. Tienes permiso para una evolución, pero te quedan 4 nivelitos. Bueno, con este Starly y con el siguiente Pokémon yo creo que ya subes al 11. Así que cada vez más cerquita. 60. Ah, pues con 60 ya subes, perfecto. Nivel 11. ¿Aprendes algo? Bueno, le sube el ataque. En 2. Está bien. Un Bidoff. Vale. Vamos a por este Bidoff a tope. En el 5. Bastante basuro. Vamos a probar un ataque ala a ver qué tal. Es que el Stab da igual, básicamente porque es normal volador. Ah, ha estado bien, ha estado bien. Sí, señor. Me ha gustado. Lo malo es que Bidoff está todo chiquita bastante con los placajes. No sé. Un Bivar ahora mismo me daría tras tras, ¿eh? Pero bueno. Yo sigo aquí. Un momento que me bajo. Un momento, chicos, que me tengo que bajar la silla. Ya estoy. Ahí. Has ganado. Vale. La chica Mercedes y Rocco, en fin. A ver. Vamos por aquí. Tenemos que ir a Ciudad Jubileo, sabemos. Vale. Por aquí. De repente yo creo que ya va a dejar de hacer efecto, ¿no? Le quedará muy poquito. Vale, sí. Ya está. Y fuera. Vamos hacia arriba. Ahí va. Tú, estos. Ah, Patrici. Tienes el don de la oportunidad. Estos villanos están diciendo tonterías escandalosas y no puedo soportarlo. Enseñales buenos modales, por favor. Soy un equipo galaxia. Enigmático. Oh, profesor Pokémon, ¿por qué lo pone todo tan difícil? Nos dirigimos a usted exclusivamente como hombres de negocios. Solo le pedimos que nos facilite los resultados de sus investigaciones. A cambio, nos comprometemos a no causarle un daño atroz a su ayudante. Hombre, León. Únete a mí y luchemos contra esos tipos. Vale. Vamos para allá. No tengo puesta a Piplug. Pero bueno. Esta música es buenísima, ¿eh? Escuchar. Vale, ya está subida a tope. Mola. Mola. Sin más. Zubat, lo sabía. Oh, Gurumple. Eh, pues a Gurumple le podemos hacer daño. Ya estamos con Starly, así que... Ya si salen Pokémon de tipo bicho y planta, mejor que mejor. Bueno, no hemos tenido críticos, pero claro que aún así te lo agradezco. Cuidado, Chimchar. Está a pe, ¿eh? La verdad es que... ¿Dónde va este Chimchar, tío? Lol. Asquas. Jo. Y me lo quita. Es que es muy listo. Es que el problema es que es muy listo. No he podido hacerle Asquas a Zubat, en serio. Sabe que tengo ataque ala. En fin. Dejamos a este Chimchar a lo suyo, porque debe ser tonto. Bueno, el ataque ala se quita bastante. Y no ha sido crítico, ¿eh? Impresionar, te lo mereces, Chimchar. Lo siento. Es así. Crítico. La verdad es que Impresionar tiene bastante probabilidad de crítico, ¿eh? Ay. Asquas. Bueno, Impresionar tiene probabilidad de crítico y de retroceder. O sea que... Para... El inicio del juego no está nada mal, la verdad. Ahora que lo pienso... ¡Eh! ¿Dreca al 12 ya? Bien. Qué leche. 12 ya más 3. ¡Uh! Qué bestia. Drake, bien. Drake es bien. ¿Cómo es posible? Hemos perdido contra alguien tan joven. Y este va a decir lo mismo. Ah, no. No sirve. Es hora de retirarse. Esta misión es un fracaso. Pues sí. Vosotros sois el fracaso más que la misión, pero bueno. No nos dejáis alternativa, pero por esta vez nos retiramos. El equipo galaxia es venémoslo. Por eso nos vamos. Hasta luego. León. Tu chinchas me lo quedo yo, ¿eh? Ese par de... Se hacen llamar equipo galaxia. Cuando los Pokémon evolucionan parecen liberar algún tipo de energía. Sin embargo, creo que es una energía mística que no podemos controlar. Pero parece que el equipo galaxia está buscando la forma de usarla. En cualquier caso, te felicito, Patrici. Combates muy bien. Gracias, hombre. Ahora que he visto cómo os compenetráis en el combate, sé que tomé la decisión correcta al confiarte en una Pokédex. ¿Te digo algo? El profe también se dedica a estudiar la evolución de los Pokémon. Según sus investigaciones, la esencia del 90% de los Pokémon está ligada de alguna manera a la evolución. Y luego está el 10%, que es Mega Evolución. ¿A que sí? Unos Pokémon debe sufrir evoluciones asombrosas. ¡Hala! A seguir trabajando en nuestra Pokédex. Eso ha sido muy tema Mega Evolución. Spoiler, ¿eh? Pero bueno. ¡Ay! ¡Oh, eso ha estado muy bien! Pero que muy bien. ¡Excelente! ¡Oh, perdona, que no me he presentado! Soy de Jubileo TV. Quiero darte una cosa para... Para... Por permitirme... Madre mía, no sé leer. Ver este combate tan emocionante. Caja de corazón. Esto para los concursos. Aunque no sé por qué me van a dar aquí. Me lo deberían dar en... En el gimnasio ese de efectivo fantasma. La ciudad esa. No me acuerdo, la verdad. Caja de corazón, qué tontería. Encontrarás un montón de accesorios y fondos. Vista tu Pokémon y verás como mente a su atractivo. Además, la cadena de TV ofrece sus instalaciones a los visitantes para que vistan a sus Pokémon. Y hasta se pueden ganar premios. Pásate por los estudios. Vale. Yo creo que voy a usar a Starly en los concursos, ¿eh? A Starly lo usaba bastante con la pluma y demás. Vale, vamos a... A lo que iba yo. Mirad el mapa. Se me hacía corazón, ¿no? A ver. Mapa. Era la grande. Ahí. Hacía corazón, sí. La... Ciudad Porcelona. Porcelona, sí. Porcelana de este juego. Vale. Ciudad Jubileo. Vamos a meternos el Repel. Que no quiero Zubats. Vamos allá. Y vamos a ir leveleando a nuestro Starly. ¡Oh! Este campero. No, pues no quiere nada. Vamos a dejarle con sus cosas ahí. ¡Oh! Pokéball. Antíoto. ¡Uh! Mierda, ¿y qué es el golpe roca? Es verdad. Vale. Me lo han dado, ¿no? Sí. Golpe roca. Usar. Eh... ¿A quién se nos llamamos, tío? Nadie apto. En serio. ¿Qué dices? ¿En serio? No puede ser. No puede ser que nadie pueda prender golpe roca. ¿Qué dices, tío? Pues estamos en problemas. Vale. Voy a tener que capturar... Ahora. Ahora en serio. Ahora sí que no me queda más remedio que capturar, ¿eh? Jo. Ahora tengo que irme. Lo siento esto, chicos. Pero es que no tenía ni idea. De todos modos, la ruta que leveleé no lo visteis. Y me sabe mal, pero... Voy a tener que capturar ahí uno. Porque es que si no... No tiene sentido. Esta es seguro que quería combatir. Y la evitamos con maestría. Vale. Voy a ponerme el repelente porque creo que hasta esa zona dura. Mira, un Abra... Un Abra habría estado ya, la verdad. Pero bueno, tenemos buen equipo. No nos podemos quejar. Además, de esta ruta es Drake. Así que... Perfecto. Ahora no puedo escapar. Vale. Pues vamos a por ese y ya dejamos el episodio ahí delante. Nos hemos pasado. Pero, jolín. Sabe mal, tío. Voy a tener que poneros un nombre. Voy a tener que buscaros. Por ahí. Vale. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Tenemos que ir a esta ruta. Es que no me hace ninguna gracia, la verdad. Pero bueno. Por aquí. Esta de aquí. No sé si hay que capturar aquí uno. Porque es que no queda otra más. Si queréis, no lo uso. Cualquier cosa ponedlo aquí abajo en los comentarios. Pero... No sé. Por cierto, no hice pregunta del día. Así que lo siento. Es un poco absurdo. La pregunta del día de hoy es... ¿Cuál es vuestro pájaro favorito? Vuestro... Golpe roca confirmado. Vuestro Pokémon pájaro de estos como Fletching, como Starly o Pidgey. De estos iniciales. ¿Cuál de esos es vuestro favorito? Vale. Hay que capturarle. Obviamente. Vamos con ataque rápido. Yo qué sé. Vamos a quitar una mierda. Eh... Uh... Bastante mierda, eh. ¿Qué dices? A ver... No te pongas pesado, Yoduth. Que no te conviene. Que no, eh. Ahora se me resiste este Yoduth. Ay. No hay críticos, ¿no? Ja. Placaje. Vale. Yo creo que de otro ataque rápido ya podemos... Ya podemos meterle la Poké Ball. Es que no va a estar aquí hasta las 8. Ay. Qué poco le quita el ataque rápido. De la madre que lo trajo al mundo. Placaje. Me sabe mal, tío. El golpe roca. Vale. Yo creo que le voy a poner... O sea, voy a capturar a este Yoduth y no ponerle nombre. Porque es que el suscriptor sería... ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás contando? Al suscriptor no le gustaría más que nada porque este Yoduth va a ser totalmente useless. Puede que Pokémon Support y todo. Pero bueno. Este Yoduth está payasísimo. No querrás que te mate, ¿no? Uf. Qué poco le quita, tío. Joder. No voy a ir de un PS en un PS. O sea, esto ya no, ¿eh? Esto ya empieza a cantearse. A ver. Poké Ball. Por favor, ¿eh? Por favor. A ver. Entra, ¿eh? No me trolees, Yoduth. ¿No? Muy bien. Buen chico. Vale, no voy a ponerle ningún nombre. O sea... Vale. Es que es regla del Nudfrog. Ojo. Voy a ponerle... Me habéis dicho algunos en los comentarios. Suscriptor. Porque... Porque sí. Y ya está. Tampoco tiene más. Ya, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. La pregunta del día... La tenéis unos minutos. Ah, y es cuál es vuestro Pokémon pájaro favorito de estos iniciales que te salen al empezar un juego de Pokémon. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle a like, comentar, favoritos, suscribiros si no lo estáis y clasificarlo para más vídeos ahora mismo de Pokémon e Inazuma. Cabe justo que LOL. Y nada, pues... Mañana iremos a Ciudad Betusta y vaya mierda esto, ¿no? Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.